Ya no estoy pa' ti, no te quiero Piso de dinero, es mi sueño lo que quiero Sé que nunca será tarde Pero soy un animal Y lo que tengo es hambre Ya no estoy pa' ti, no te quiero Piso de dinero, es mi sueño lo que quiero Sé que nunca será tarde Pero soy un animal Y lo que tengo es hambre Ay, ¿qué tú quieres saber? Sabes que con los amigos saben que era beber Yo subí pa' mi Insta a la borota, no Beba, no baje la nota, no Ahora cuando lleguen al top Que se jodan todos los cautestimas rompen Solo los Oji conmigo quedan No me vengan a buscar Si tú no salgas pa' afuera Lo pensé, ahora sé Meerezco mejor que tú lo sabes Bien, no pararé Yo seguiré Quiero tener a todo el mundo a mi pie Lo pensé, ahora sé Meerezco mejor que tú lo sabes Bien, no pararé Yo seguiré Quiero que vea a todo el mundo lo que puedo hacer Ya no estoy pa' ti, no te quiero Piso de dinero, es mi sueño lo que quiero Sé que nunca será tarde Pero soy un animal Y lo que tengo es hambre Ya no estoy pa' ti, no te quiero Piso de dinero, es mi sueño lo que quiero Sé que nunca será tarde Pero soy un animal Y lo que tengo es hambre Pide volverme, quiere Quiere resolver como si no Yo no estoy pa' ti Solo estoy pa' mí Piso de mi futuro, nada más Lo ves en mi mente Soy diferente Don y no gente Nadie más Lo digo en inglés También si tú quieres en francés Quiero estar al tope En un año 12 Llenar un estadio en mi país Queríte mi nombre Quiero estar al tope En un año 12 Llenar un estadio en mi país Queríte mi nombre I, I, I I don't even wanna talk to you You're still around all my shit Like I owe you I wish I knew That my life would feel like a brand new You're not anymore My shoe, yeah Oh yeah, I feel it I wrote how me got you feeling Yeah Now I'm healing My goal isn't just to touch the ceiling I'm too young I haven't got a piece Live day by day Don't forget the thank you when you pray Working on my beats They masterpiece I came from nothing The top of the world I'm gonna reach The top of the world I'm gonna reach Halle I don't want to hear The top of the world I'm gonna reach Well please Gak ¿Sí? Gracias por ver el video.